Pero ahora vamos a arrancar con todo un personaje A vos te gusta el baile, ¿verdad? Ah, que un trompo totalmente Que hicieras sobre todo Cuando le dicen a uno que le toca la matraca Hay que seguir algunos pasos ¿Verdad que? No Es que cuesta mucho, yo ya lo he dicho Cuesta mucho sonreír, tener las poses Guardarse la coreografía de memoria No, no somos expertas Pero vea, aquí le vamos a presentar un experto Porque hace el paso, el paso sexy El paso sexy No sé qué será ¿Cómo será? Con una pose sexy, no sé Un movimiento cadera, no sé Pero es que también es el paso sexy y el paso del egipcio Entonces yo digo que como que una combinación de los dos Es como así y como un movimiento de cintura Es como más como indio, ¿verdad? No sé, el egipcio, no sé qué será ¿Cómo era? Ah, bueno, ya nos va a tratar en todos nosotros Ya nos va a llevar pana a que le hagamos ahí Segunda con la coreografía Porque si usted en algún momento ha escuchado hablar del paso sexy Del paso egipcio Y de una vez dice, claro Es porque usted probablemente conoce a pana Si no lo conoce, entonces es momento de que se quede ahí bien sentadito Para que le ponga atención A todo lo que tiene que ofrecer este personaje Especialmente con esos pasillos Bueno, mi nombre es Carlos Enrique Cascante López Para servirles Conocido como pana ¿Se cree que usted se pueda tirar ahí por esa cuesta? Subirla y bajarla Ay, ay, yo creo que usted lo que quiere es verme con la chapa En la bolsa de atrás, muchacho Pero yo lo puedo intentar A los 78 años Pana es el ciclista más famoso de Moravia Yo puedo andar tal vez unas 6, 7 horas en bicicleta Y gracias a Dios, no, no Sin parar, sin parar Sin embargo, su fama no es tanto por la bicicleta Sino por ser un inventor El inventor de pasos de baile Esos pasos prácticamente que yo los estoy inventando Porque estar en una misma rutina Haber gente bailando Y lo mismo Entonces, ya yo invento cada paso Que solo yo me lo sé El sexy es este aquí Es el movimiento de cintura Con rotación de rodillas ¿Eso es cuando quiere poner a una nena como loco? Sí, ya cuando la cosa está un poquito avanzada Entonces, para que se vaya motivando El del egipcio es ese Como ese loco pillo de una De un águila Que hacen las alas así Entonces, ese es el paso del águila Ese solo yo lo hago Nada más Nada más Porque tengo más o menos Como unos 15, 18 pasos Humildemente Nuevos todos Nuevos todos Tan estuvo casado Pero ahora solo quiere disfrutar su soltería Meneando el esqueleto A más de una la dejo como loca Y a más de una la dejo con los dedos morados Morados Donde se me lo paro encima Pero eso es parte del baile También me lo hacen a mí Yo voy a divertirme Claro que tal vez Si sale algo Que Dios me perdone Pero no, yo no sé Yo no puedo hacer eso Jamás Jamás Bueno, uno no sabe Diego, uno no sabe también Una vez que finaliza sus bailes Y los paseos en bicicleta El pana se relaja En el parque de Moravia Ahí se le vienen recuerdos De sus tiempos mozos Ves a parejita Y está como la trompa De un ternero Solo babas por todos lados ¿Cuál parejita? Una que estoy viendo allá Como a 75 metros de mi espalda ¿Usted se acuerda cuando usted estaba así? Oh, claro Y eso no es nada En los cafetales No, hombre Claro Yo iba con el plan de coger café Y de medirla Pero lo que me día Era otra culpa El pana menea el esqueleto Para demostrar Que se siente joven Y vigoroso El bailarín Que con sus pasos Impresiona A todos aquellos Que lo conocen En Moravia Ay, qué bueno Pana Bueno, se llama don Carlos En realidad, ¿verdad? Pero no estabas tan perdida Con el paso Con el pasillo sexy Yo dije que era algo Solo que yo dije Yo lo hice más caerudo Luego yo a Charlene El paso de pana Es más pélvico Ay, Dios mío Pero pana Ya tiene usted Con quien bailar Invitadísimos todos también Porque baila en el hueco En San José De 1 a 5 pm Esa es su rutina Entonces si usted quiere ir A echarse una bailadilla Y a tener pues Esa actitud bonita Del pana Yo siempre pienso que El elixir de la juventud Es la buena actitud Y aquí lo vemos En todas las notas Con esta gente Que a pesar de que Ya tienen sus añitos Porque el pana Tiene 78 años Usted lo ve Con toda Con toda la capacidad Con la soltura Y como un chiquillo de 20 No, y sabes Que le noté al pana Que me llamó mucho La atención a pana Que no tiene panza No Viste Ya por lo general La panza que genera confianza Dicen por ahí Algunos que lo dicen Con orgullo Pero él no Y yo creo que debe ser El secreto La bicicleta Que anda en bicicleta Para arriba y para abajo Todos los días Y lo otro es esa Visita diaria A bailar De 1 a 5 de la tarde En el hueco Que dicho sea de paso Un lugar Que se llame el hueco Para ir a bailar Deberíamos ir a conocerlo Ahí dejo la inquietud A lo mejor le podemos hacer Una notita Para conocer la historia Porque te imaginas Vamos al hueco A mí me gusta No, de verdad A mí me gustaría Sí Ah, sí Yo sí me animo A bailar con el pana Y ahí nos grabamos Para dejar evidencia De que yo fui a bailar Porque dirás que a mí Sí me gusta Chavito Vamos gustándole Asignándole Camarógrafo a Charly Se va Se va Se va Qué bonito Pero mira Tiene 70 años De andar en bici Sí Entonces yo creo Que nos faltan Nos faltan añillos Como que tenemos que empezar ya Para que ya a los 78 Estemos así bien fit Y bien guapetones Como el pana A ver si lo logramos ¿Verdad?